Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor, es lo que yo ando buscando Como catano, como perro, pira en lata, soy perra callejera, con la pópula de raza Te comete purino, vamos pa' la perrera, queremos uno enganchado en medio de la carretera Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegada Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegada Cuidao, que este perro ando sin bozar, no me puse la vacuna, esta noche estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué, bajamos trucho de Colombia pa' RD Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor, es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata, sé que eres guau, 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 pero no eres viral Hasta tú eres raza, rublai, bebé, jumbo, lai, te ladro al DM y de una me caí Te freno en los minas y te llevo a Uruguay, me encanto contigo hasta en Washington High Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Vamos al catano, como perro piralata, sin perra callejera, con la popola de raza Te pones de purina, vamos pa' la perrera, quedamos enganchados en medio de la carretera Estoy en celo, estoy en calor, te quebro cuatro patas, meterme un ventilador Vamos pa' Colombia, acá piablones de sabores, pa' cuando te arrebates la leche y salgan colores Me pusieron un bozal, porque estoy muy animando, con la reviecañina, con la lectura vaina Me tienes que castigar, y me tienes que enjaular, con mis perritas, papi, siete, las y guau 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 Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Mmm, taquicha, taquicha, pa' los music Leo, de Nida, Trujillo, de los guandules, pa' Colombia Latino Gang, J Balvin, man Leche, leche Yo soy una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Yo soy una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegados